Oye, vamos con música, ellos son talento de barrio con esa canción que se llama y se dice Bailando Chilongo ¿Qué? Chindongo Chindongo Adelante, vámonos Uf, pues vamos a bailar Chindongo Y otra vez Y otra vez, esto de barrio Uy, pa Uy, 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 uy Chichita rima solo es para ti Mi divertido y te pone feliz Chichita rima solo es para ti Porque encima te vas a divertir Los bebés p' abajo, los motes p' arriba Y donde tus amigos se mueren de envidia Los bebés p' abajo, los motes p' arriba Y donde tus amigos se mueren de envidia Vamos con la gauzo Es por tu marroqués Fui, va Vamos a bailar Chindongo Y la soltera Y la casada Y la juerita Y la morenita Y la mamacita Y la señorita La que tan solita Lo baila Chindongo Talento de barrio Lo baila Chindongo Uy, pa Vamos a ver lo riquito ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, papá! Si escuchas el ritmo solo es para ti Si te invito y te pones feliz Si hiciste el ritmo solo es para ti No lo pienses más te vas a divertir Y los jueves abajo los mueves perrito Y todas tus amigas se mueren de envidia Los jueves abajo los mueves perrito Y todas tus amigas se mueren de envidia ¡Vaya para mi gente marquesana! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a vele a Chindo! Vamos a vele a Chindo 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 Y las socheras Y las casatas Y las fueritas Y las morenitas Y las mamancitas La casa solita y la señorita Talento de barrio Para Crisby Para Fernando Nillo Para Lecoso Contra barrio Talento de barrio Ahora de Gabi Ay, qué hombre